Hola, ¿qué tal? A partir de este momento, los principales títulos del día de hoy en dos minutos. Bruschi asumió como nuevo jefe de la policía provincial. El acto se realizó en la localidad Santa Fecina de Recreo. Finalizado el acto, el flamante jefe de la policía declaró, debemos prevenir el delito y no ir después a la escena del hecho. Choque e incendio en la autopista Rosario Córdoba. El accidente se produjo entre un auto y un camión. Ambos vehículos se prendieron fuego y quedaron totalmente consumidos por las llamas. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos de gravedad. A más cantidad de divorcios, mayor cantidad de inquilinos. Así lo aseguró Carlos Robiti, el titular del Observatorio Mobiliario de Educación para Crecer, quien también afirmó que en Argentina había 1.764.400 personas divorciadas y a fines del 2015 el número se incrementó en un 15%. Efectores públicos ya cuentan con la bancuna antigripal. Se encuentra disponible en hospitales y centros de salud públicas y por ahora está destinada a adultos. En los próximos días se informará el cronograma de vacunación para los niños. Panama Papers aseguran que aparece una sociedad llamada Macri Group. El periodista Hugo Alconada Mon reveló al declarar frente al juez Sebastián Casanelo que en la nómina de Empresas Offshore aparece una con esa denominación pero se desconoce si pertenece o no al presidente. Médicos denuncian holocausto a la salud en Venezuela. El gremio que los nuclea denunció este lunes la preocupante escasez de medicamentos en el vecino país. Además, por ello convocaron a una protesta en Caracas para el próximo miércoles. Toda esta información y mucho más la encontrarás ingresando en www.conclusión.com.ar donde además podrás leer el panorama canalla, el panorama leproso, las predicciones de Hugo Bonito y todas las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales acompañadas con las mejores fotos y videos. Gracias y hasta la próxima.